Con tu pollera que vuela, bailo esta zamba sin prisa. Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa. Tus movimientos me llevan, como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando, en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios los besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas. Tus labios los besa el viento. Esta zamba hecha miel, se hace a una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecer de zamba entre tus brazos. No resisto acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del paso. Que entre los montes florece. A una florcita del paso que entre los montes florece. Sigue girando la zamba. Siga sentado en tu pecho. Te enredo con mi pañuelo. Me enredas con tu silencio. Esta zamba hecha miel, se hace a una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecer de zamba entre tus brazos. Pintar con tu acuarela mis ocasos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.